El espantapájaro se colocaba en el mes de mayo, que es cuando se cultivaba el maíz, cuando se lavaba la finca y se ponía la semilla del maíz, de la patata, y hasta que floreciese había que cuidar de que los pájaros, los cuervos sobre todo, no fuesen a extraerla de la tierra. Se va abandonando el campo y eso es un motivo por el que también se han ido abandonando la confección de espantapájaros. Nosotros, desde nuestra asociación, lo que hemos promovido ha sido recuperar esa tradición, una tradición que, como te decía, el abandono de las aldeas en los años 80 provocó que fuese la gente y con ello esta tradición de tener en las fincas estas construcciones o estas muestras de tradición para que los pájaros no interrumpiesen el crecimiento del maíz. Como resumen de los materiales que empleaban los vecinos para hacer sus espantapájaros, tenemos las grafias que los usaban para hacer de cinturón, para el pantalón, teníamos la lana de relleno, la lana de las ovejas que tenían en la finca, en la explotación, así como también la paja del centeno, la hierba seca que había en las barras que le llamamos nosotros, en los pajares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.